Vale, estamos ahora con financiación. Vamos a ver lo que es el ajuste de intereses del CIR y cómo funciona la financiación en ese tipo de créditos. Por una parte tenemos el banco que va a solicitar el dinero para los créditos al mercado interbancario. Entonces va a solicitar el banco un dinero al mercado interbancario, por ejemplo, dólares. Entonces, por este dinero se va a financiar a un tipo de interés LIBOR, a que se le va a añadir un margen, porque el banco esto no lo va a hacer gratis. Entonces se va a llevar un margen. Entonces pongamos que el interés LIBOR más el margen es el 3%, a lo que se está financiando el banco. Y el banco, a su vez, a un cliente de este tipo de préstamo, del CIR, pues digamos que el CIR está ajustado a un 2,93%. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues que el banco está palmando, porque se está financiando a un 3% con su margen, porque el banco siempre tiene que ganar, y está prestando a un 2,93%. Entonces, cuando haya el reajuste del CIR, el ICO pagará al banco la diferencia. Pues si es un 3 menos 2,93, un 0,07%. Entonces, esto si fuera interés LIBOR más margen, se estaría financiando en euros. Vamos a poner que, bueno, la fórmula para obtener el interés, sería interés es igual a capital por rédito por tiempo. Entonces vamos a poner que el tiempo son 6 meses. Esto sería igual a 180 entre 360 en los plazos de contabilidad de un año, que esto es igual a 0,5. ¿Vale? Y el capital, en este caso, en este problema, son 62.000 dólares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular el tipo de interés de la entidad bancaria y el tipo de interés en valor CIR. Entonces vamos a ver, el interés de la entidad bancaria, interés LIBOR más margen, es igual a 62.000. por 0,03 por 0,5. Esto es 62.000 por 0,03 por 0,5 es igual a 930 dólares. Y vamos a calcular ahora el interés al que está financiando al cliente. Estos serían los intereses de ese préstamo. 62.000 por 0,0293 por 0,5. 65.000. Y esto nos da 908,3 dólares. Entonces, restamos 930 menos 908,3. Nos da 21,7 dólares. Es lo que el ICO pagará al banco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!